A los 1, 2, 3 millones de seguidores que tenemos a través de Twitter Y los 200 mil que están en Facebook Tenemos un problema con el wallpile La gente de aquí fue un chip y no nos quisieron poner en la extensión Pero está bien, es una vaina bien También tenemos los que están cantando que son muy ñoños ¿Quién es tu peluquero? El peluquero mío es ella, no es él Me gusta porque me gusta que me hagan mis pelos así como el tuyo Bueno, este Yo mucho chapuque Estoy lejos de casa Enrique Basi Tengo que no he sufrido sin nuestra pena Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? En el pantalón Hoy está hasta el momento Como un hombre alrededor Mami Mami Yo no sé qué hacer Mami 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 y me preguntan no me conocías no 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 en el pantalón mami y a mi por la nieve vamos a estar tan blanca que yo no sé qué hacer mami la otra noche te esperejo con las lluvias dos horas mil horas como una perra y cuando llegaste al día te me diste loca no estás mojada ya no te quiero ja 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 la otra noche te esperejo con las lluvias dos horas mil horas no te quiero y cuando llegaste al día y me dijiste loca ya no es borracha ya no te quiero ja 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 y 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